Muy buenas gente de todo, como estan? Soy FrankSP Soy FrankSP, bueno, siempre pueden ser FrankSP o FrankPerson Y hoy estamos en la serie de Mowling No se como mierda se me toque esta serie Eh, bueno, eh, bueno Acabo de encontrar esto Espero que no hayan comisado Ok, muy bien Hola Hola Me cargó de maldito de mierda, boludo A ver Esto acá, esto acá, esto acá Esto acá Esto acá, esto acá Uy Eh, bueno Bueno WTF Eh, eh Hola Estoy Grabando What? Si, exacto, bro Bueno, rápido Eh, eh Me entiende Me entiende ¿Cómo encontré esto? Obviamente, encontrándolo Esto no se importa mucho Espera No me digas que No es que esto No es que Es que Si se ve Bueno Ya voy a comentar un poco de sign Esta serie Es como Una mini serie En Si Eh Bueno Se trata de Todo el libro Todo el libro Como por bueno eh nada, llamo de arrucos me voy me voy de a boludito eh, me tengo que matar como ya mató mato bueno gente como saben, estamos en una una guerra fría una guerra fría bueno bueno listo seguire el video voy a hacer voy a hacer voy a hacer ok pero los tengo a ustedes miren estoy haciendo esto sin editar si, estoy sin editar me está tocando los huevos mucho esto está tocando mucho los huevitos ok ok hace un rato encontré hierro cosa encantada madre mía una manzanita esto y hierro madre mía bueno en resumen ehm en resumen debíamos hacernos una una casa de pronto y 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 hago esto y 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